Sí, los infartos se han incrementado según las últimas estadísticas nacionales y que obviamente se están duplicando y hasta triplicando según 2023 y 2024. Vivir más es cuidarnos más. Primero tu salud. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado que está aquí en los estudios centrales de Radio Exitosa, el doctor Luis Buleje Terrazas, director del Instituto Nacional Cardiovascular INCOR de Salud. ¿Cómo está, doctor? Con tu gusto. Buenas tardes. Gracias por la invitación a Exitosa. Muchas gracias. Nos genera preocupación estas cifras de que se alerta el aumento de infartos en personas menores de 50 años. Sí, es una realidad que no es ajena no solamente en nuestro país, sino también en otros lugares y es porque hoy en día se ha aumentado, como tú verás, el tema del sedentarismo, estrés y el tener factores de riesgo cardiovasculares como la obesidad, la mala nutrición, han incrementado que hagan eventos coronarios o infartos más que antes. Así es. Incluso hay casos muy, muy conocidos a nivel internacional de jóvenes deportistas. Sí, porque ahora también lo que llamamos nosotros la muerte súbita. La muerte súbita es que a veces hay deportistas que no saben que tienen arritmia y tú sabes que como el protocolo, ahora estos deben hacerse una prueba de esfuerzo antes de ser sometidos a cualquier deporte. Pero algunos lo hacen y entonces hacen una arritmia y hacen lo que es, ¿no? Se desmayan y hacen un paro al exceso del deporte de esfuerzo, ¿no? Claro, y lo conversamos hace algunos días con una colega suya de que hay enfermedades que antes pues aparecían en personas mayores de 50, 80 años y ahora cada vez aparecen en gente joven. El caso del cáncer, por ejemplo, o este caso también de los infartos cardíacos. Sí, los infartos han incrementado según las últimas estadísticas nacionales y que obviamente se están duplicando y hasta triplicando según 2023 y 2024. Esto es debido a que hoy en día, pues, como todos estamos, la tecnología ha hecho que seamos más digitales, más sedentarios, menos ejercicios, comemos comida rápida, el estrés del día a día y encima que a veces estamos con mucha comida rápida o chatarra que nos incrementa el sobrepeso. Todos estos factores han conllevado a que haya más eventos coronarios o infartos. ¿Existe alguna edad donde se recomiende hacernos algún tipo de examen, análisis para saber el estado de salud de nuestro corazón? Sí, deberíamos y dar recomendación para toda la población de que, pero primero hay que tener cosas claras, la primera causa de muerte en todo el mundo es el infarto. Eso está reportado según la OMS y todo. Entonces nosotros, Perú no es ajeno a ellos, también la primera causa en nuestro país es el infarto. La segunda causa es el estróz, que es el infarto cerebral. Entonces el mecanismo es el mismo. Todo esto es por la obstrucción de una arteria que provoca muerte de una parte del corazón o cuando es infarto o cuando es estróz, muerte de una parte cerebral. Lo importante que es que esto se puede prevenir, esto se puede, hay un 80% que se puede si nosotros tomamos medidas preventivas profesionales. Después, por eso que, por encargo de nuestra presidenta de salud, María Aguilar, es que nosotros estamos haciendo promociones en cuanto a lo que es difundir lo que es la salud cardiovascular. Tomar medidas, por ejemplo, hacer más deporte, comer más saludable, de una manera manejar el estrés. Y siempre, obviamente, no fumar, porque el tabaco también está ligado a esto. Y lo que es evitar el sobrepeso. Y todo lo que con referente sea el dormir tus 6, 8 horas, que también hoy en día también es importante decirlo, porque las personas que duermen 3, 4 horas suman más el estrés y tienen más comodidades para desarrollar un evento coronario. ¿Existe alguna carga genética? También hemos visto, hay predisposición, porque hay factores como la hipertensión que están ligadas al infarto, que hay una predisposición genética. Es decir, que si hay padres o abuelos que han tenido infarto o hipertensión, pueden también tener los hijos un evento coronario. Muy bien, doctor. Doctor, hay que recordar que en esa secuencia la población puede ser parte del programa con sus preguntas a través de los números 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. Esta es la secuencia Primero Tu Salud. Y hoy estamos hablando sobre el infarto, el infarto al corazón y cómo ha ido incrementando esta cifra en personas menores de 50 años. ¿Cuál es el perfil? ¿Damas o caballeros? ¿Qué dicen las cifras? Bueno, siempre, las cifras son que últimamente las mujeres a veces se pensaba de que esto solamente son los hombres. Últimamente tenemos que las cifras que las mujeres tienen más este evento coronario. Producto de que, lo que hemos visto que las mujeres postmenopausas tienen más riesgo. Y en la primera etapa están protegidas por el tema netamente de la parte de la ovulación. Pero en hombres, obviamente estamos viendo que también ahora ha aumentado la incidencia, ¿no? Como menores de 50 años, como comentábamos. Y es debido a estos factores que se han incrementado. Sobre todo que ahora tenemos, están ligados a problemas de colesterol, triglicéridos, o sea, odyslipidemias. Y el sobrepeso, el comer comida rápida, que casi todo lo hacemos a veces. ¿El alcohol también influye? El alcohol también, obviamente, alcohol y el tabaco sobre todo. Por eso es que es importante realizar y promocionar todo lo que es las medidas preventivas, promocionales para la salud cardiovascular. Como por ejemplo es comer saludable, hacer deporte, manejar siempre el estrés, tratar de controlar el peso, no fumar y controlar bien su hipertensión, no tener problemas de colesterol, triglicéridos, controlarlos. Por eso esto es importante a toda la población, que debe hacerse una vez al año un chequeo cardiovascular. Antes era solamente en adultos mayores, no cada día más estamos viendo que esta enfermedad, como es la realidad de todo el mundo, por los factores que hemos mencionado, está cada vez viéndose en personas más jóvenes. ¿Y existe el pre-infarto? Sí, lo que pasa es que llamamos pre-infarto de repente a los síntomas, ¿no? O del corazón o molestias cardíacas. Por ejemplo, pacientes que tengan siempre ese disconfort, dolor de pecho, tipo opresivo, quemante, a nivel precordial, a veces algunos dicen como pre-infarto. Pero usualmente los síntomas comunes cardíacos que vemos, porque hay dolores atípicos, como en las mujeres que tú mencionabas, mayormente observamos las damas son dolores de espalda, dolores de mentón o de brazos, ¿no? Y un dolor atípico, no es un dolor típico, como que es el de incante, pulsante, como llamamos el de pre-infarto. Muy bien, doctor, vamos a recordar cuál es el tema que estamos abordando con usted, con nuestro invitado representante de Incor de Salud, infartos en menores de 50 años. Y recuerde que puede participar a través de los números 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, señorita. Por favor, doctor, ¿podría ponerse los audífonos? Sí, ¿cómo está? Bienvenido, lo escuchamos. ¿Aló, me escucha? Sí, lo escuchamos, bienvenido. Sí, mi nombre es Carlos. Mire, soy una persona de 77 años que ex salud y han detectado una dilatación aneurismática hace 5 años. Estaba en 28 milímetros, ¿no? Y ahora, este, hace poco, está en 31 milímetros hace ya un año. Muy bien, ¿cuál es su pregunta, por favor? Doctor, si esa medida del ancho de la dilatación aneurismática en la arteria aorta, digamos, si quedan 31 milímetros, ¿cuándo me pondrán un estén que le llaman un catétero, un estén, para evitar, digamos, que la arteria reviente y sea fatal para mi vida, ¿no? Sí, lo primero que hay que aclarar es que esto es una dilatación de la arteria aorta, es una complicación de la parte vascular, esto tiene que ver con lo que es cirugía vascular. Se hace esta medida mediante los exámenes que le están comentando y hay una indicación para hacer la parte quirúrgica o el estén. Lo recomendable, o sea, tiene que ser evaluado y realmente ver qué medidas tiene y esto nosotros lo medimos y hacemos un seguimiento, ¿no? Tanto ecográfico como exámenes que tenemos como una tomografía. Y si normalmente se hace el tratamiento, control y medicación, ¿no? Como porque esto mayormente es desarrollado en pacientes hipertensos o pacientes que tienen el tema hasta genético, hacemos un seguimiento y cuando ya vemos que esto está muy dilatado, mayor o más o menos a 50 milímetros o 5 centímetros, ya tiene indicación quirúrgica. Estamos hablando de aneurisma de aorta, ¿no? Que es lo que está reportando el señor. Muy bien, doctor. Vamos con la siguiente comunicación. Aquí en la secuencia, primero, tu salud de radio exitosa. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, doctor. Mientras se conecta nuestra llamada, si estamos a punto de tener un infarto, ¿hay algunas, digamos, reacciones de nuestro cuerpo? ¿Podemos ir inmediatamente al hospital? ¿Qué hacer? ¿Cómo pedir ayuda? Sí, lo más importante es que siempre, acá es tocar un punto muy importante, que en la familia, así como tenemos el botiquín para la fiebre, tenemos que tener siempre una aspirina. Lo usualmente que cuando el infarto, ¿qué es? Como te he explicado hace un momento, es la obstrucción de una arteria que se forma un coagulito, que se tapa una arteria y esto provoca de que en una zona el corazón muera porque no llegue irrigación. Entonces, los primeros minutos al formarse este coágulo, se puede resolver este coágulo. ¿Cómo? Con una aspirina. Entonces, si nosotros tenemos comúnmente que una persona está con dolor de pecho, siente que le duele el pecho, tiene signos de vagales o sudoración fría y puede tomar una aspirina y si fue un infarto, le disuelve el trombo y le salva la vida. Y si no lo fue, no pasa nada. Porque la mayoría de estos pacientes que se complican es y el paciente, ¿qué es lo primero que hace la familia? No. Hay que llevarle un taxi hasta un hospital. Y tú verás que hasta que llegue a un hospital, ya pasó por lo menos. El tiempo es importante. El tiempo es importantísimo. Entonces, una aspirina, usted la tiene en la mano, la machuca, la mastica su lingualmente y llega rápidamente por vía vasos al corazón. Una aspirina podría salvar tu vida. Podría salvarle la vida a muchas personas que tienen. Y esto es muy importante porque esto es un conocimiento que debían tener toda la población para poder cualquier dolor de pecho. No solamente hay personas que viajan, van a un lado, estás en un avión, te duele el pecho. ¿Qué haces? ¿Tienes tu aspirina? Si es un infarto, te salvas. Y si no fue, no pasa nada con una aspirina. Entonces, debemos tener una cultura de prevención, de qué hacer para no entorpecer el trabajo de los profesionales como usted. Así es, porque hasta que llegues a... Lo ideal es que tú tengas un centro, tomas la aspirina, bueno, pasa el tema agudo, pero ya con calma ya te vas a un centro hospitalizado o un centro o un osocomio para que te evalúe el médico, te tome un electro y te das tus enzimas y tu descarte. Pero hasta que llegues a un osocomio, va a demorar media hora. Entonces, realmente ya viene complicado usualmente los pacientes. Por eso es muy importante que tengan este concepto y que tengan la aspirina en el botiqui. Muy bien, doctor. Vamos con la siguiente comunicación, doce y veintiuno. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Habría que bajar el volumen de la radio, por favor, o la televisión. Solamente escúchenos por el celular. Este es el tema, por favor. Infartos menores de cincuenta años. Hola, buenas tardes. Aló. ¿Cómo está? Bienvenido. Lo escuchamos con su pregunta. Buenas tardes. Disculpe. Una consulta al doctor. Yo soy un paciente cardíaco. Tengo cincuenta y un años. Ya. El doctor a mí me medicó porque yo estaba subiendo de colesterol y triglicerio a cerca de cuatrocientas de triglicerio. Y el colesterol BLL, bueno, exactamente no me acuerdo la letra, tenía como noventa. El doctor, yo tomaba torbastatina, soy medicado, pero de cuarenta, pero el doctor me cambió a robantal. De los cuales el robantal, dos, tres, paraí tomar unos cinco o seis días en las noches. Hacía de que mi corazón comenzara a latir fuerte y sentía unas pulsadas. Fui justo a hacerme una prueba de holter y le hice la consulta al doctor y me dijo que lo suspenda hasta que el médico tratante tenga una nueva consulta. Lo suspendí y me dijo vuelva a su medicación anterior. Comencé a tomar torbastatina, pero ya ochenta, dos de cuarenta, y de los cuales todos estos días me he estado fastidiando. Pero el día de anoche sí sentí un dolor, una pulsada muy fuerte que no he podido dormir. He tenido que sentarme como hasta las dos de la mañana y así me he quedado dormido. Y ahora en la mañana que he despertado, siento, y hasta ahorita, en este momento que estoy hablando con ustedes, siento como un hincón en el corazón. Y un poquito de quemazón acá en el pecho, entre la garganta y el pecho. A ver, doctor. Sí, lo primero es que si tú tienes un dolor agudo, abrupto, como tú comentas, los dolores los medimos en cuanto a intensidad. Uno, dos, tres, es leve, ¿no? El moderado es más o menos con dos, cinco, seis. Y si vemos que es severo, que es un dolor que es diez sobre diez o nueve sobre diez, usted debe ir, obviamente, a un centro en el cual le tomen un electro y pueda ser evaluado si obviamente está teniendo algún evento coronario. Y es importante que usted tenga claro esto. Si usted, mira, usted ya lo está diciendo hace un momento, que esto usted ya lo está teniendo no recién, o sea, ya está con varios, ¿no? Varios días está con ese tema del dolor, que es muy importante que usted reciba una evaluación cardiológica y sobre todo... ¿Urgente? No urgente porque va a depender de la estadía del dolor. Si el dolor es muy intenso y usted tiene signos de lo que hemos expresado hace un momento en sudoración o que es muy intenso el dolor y no para, usted tiene que ir rápidamente a la emergencia. Ahora, es un dolor que viene y va, bueno, no espere pues que venga el dolor a bruto agudo, que sí le puede complicar. Lo que yo le recomiendo es, si usted lo está comentando, que le ha encontrado que usted tiene colesterol elevadísimo, usted está comentando que tiene los triceros, esa es la causa más común, así es que el factor que está ligado a infartos, que está ligado a trombosis, que está ahí ligado a los dolores de pecho. Entonces, señor, y hay que, así le den a usted, y hay que decirlo claro, le den toda la medicina para bajar las grasas, esto no se va a solucionar si usted no cambia el hábito alimenticio, porque acá el problema de fondo no es la medicación, es que usted tiene un mal hábito alimenticio y por eso es que tiene colesterol o triglicéridos elevados. Entonces, porque esto es algo que recibimos en la consulta, dice el paciente, pero no me baja con esto. Entonces el médico, ya, le damos algo, pero el paciente sigue comiendo lo mismo, o sea, sigue comiendo sus problemas netamente de mal hábito alimenticio, que siempre, entonces él tiene que ir a nutrición a corregirse y tratar de... Y también a psicología, ¿no? Porque muchas veces se come por ansiedad, y si alguien dentro de la familia está con una dieta, yo creo que el consejo es también, doctor, que toda la familia lo haga, porque es difícil que alguien esté comiendo su pollito frito y el otro solamente ensalada con una pechuga a la plancha, ¿no? Sí, por eso... Es lo ideal que toda la familia cambie de hábito. Estuvo que voy a decir algo muy importante, ¿de qué hacemos? Porque muchos pacientes nos vienen en la consulta y nos dicen, bueno, este, ya entienden, Le decimos que te encontramos con colesterol o triglicéridos elevados, pero le decimos, bueno, tiene que cambiar, pero el paciente no cocina, aquí cocina a su esposa. Entonces, realmente la educación debe ir a ambos, o a la persona que... Toda la cena. Así es. Los hábitos, Porque si él está comiendo mal, quiere decir que todos en la casa comen mal. Así que es importantísimo, ya, que obviamente es una educación en cuanto a nutricional, por eso nosotros en la gestión que estamos ahora, estamos haciendo lo que es la salud cardiovascular meditivo promocional. Es importante que todos educaran los pacientes, porque nos evitaríamos de muchos problemas si el paciente comiera saludable y tuviera bien claro lo que es controlar los factores de riesgo cardiovasculares. Por eso nosotros, por el Día del Corazón, INCOR, por encargo de nuestra Presidenta de Salud, María Elena de la Águila, hicimos una campaña preventiva profesional con lo que es el infarto y todo lo que es enfermedades cardiovasculares. Y a su vez, por encargo de ella también, estamos tratando de enseñar a nivel de todo el país, a los hospitales, a los centros más grandes, operar corazones, pero también educar para que ellos también puedan educar en las regiones. Hemos estado hace poco en la macroregión Lambayeque, ahora vamos a Junín y terminamos con el surco del Cusco, para poder que concientizar, para poder que estos... Que se hagan su chequeo. Así es, que estos centros especializados no solamente hagan cirugías, sino también hagan educación y hagan promoción de lo que es la salud cardiovascular en el país, porque tenemos que tener claro que es la primera causa de muerte en el mundo, el infarto del corazón. Gracias a nuestro invitado, el doctor Luis Buleje Terraza, director del Instituto Nacional Cardiovascular, INCOR de Salud. Hágase su chequeo por usted y por su familia, por la gente que ama.